Música Retorna al país en 1939 y se incorpora al Congreso, donde ejerce varios cargos públicos, incluso después de la salida de Eleazar López Contreras de la presidencia. Isaías Medina Angarita, además de la presidencia del Estado Carabobo, le confiará una serie de misiones diplomáticas. En el gobierno de Rómulo Gallegos, llegará a ser embajador en Brasil y después en Estados Unidos. Cuando Delgao Chalbó es asesinado en 1950, regresa a su casa en Montreal. La conformación de memoria es muy grande porque él, ya después en el exilio, que es cuando se conforman los otros tomos, la memoria termina estando constituida por cuatro tomos. La que tiene que ver propiamente con la propia historia de Gómez, con la oposición, apéndices, porque él iba escribiendo simultáneamente, tenía guardados sus archivos. Esos archivos, archivos históricos, archivos donde no es que yo me inventé una historia, es que aquí hay relatos, aquí hay declaraciones de gente que estuvo presa, aquí hay constancias de hechos punibles contra la dictadura. Entonces todo eso, Rufino Blanco Fombona fue otro. Recuerda que en todo ese proceso contra Gómez se organiza la expedición del Falke, que lamentablemente falló, pero junto a eso hubo muchos intentos de escritores, intelectuales, ciudadanos, en general, tratando de acabar con la dictadura. En Canadá siguió publicando y eso es algo muy interesante porque a pesar del intento de censura que pasó en Nueva York con la reforma social, la reforma social no quedó censurada, después siguió publicando el resto de las memorias homenazolanas de la decadencia hasta su culminación. El exilio de Gómezito es un exilio muy amplio, muy amplio en el sentido de que hay mucha gente numéricamente, muchísimas personas tienen que huir de Juan Vicente Gómez. No hay espacios para ello en Venezuela salvo que los metan presos o que los maten. Una dictadura muy dura, una dictadura que tiene un control muy grande de la población. Los venezolanos del día de hoy, como me dijo una vez una señora que tenía algún recuerdo de aquello, no sabemos todavía lo que es el miedo. Todavía la gente cuando usa el Twitter o usa otras cosas no tiene una idea real del miedo al gómezismo. Pero cualquier persona de mi generación se acuerda que sus abuelos, mi abuela todavía, cuando hablar de política automáticamente baja el tono de voz y habla la siladito. Es decir, ¿por qué? Porque el espionaje de gómezismo funciona extraordinariamente. Es invitado a la celebración de los 400 años de su ciudad natal en 1955 para pronunciar un discurso. Su vitalidad polémica sigue viva. En sus palabras, no duda en cuestionar al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Será su última visita al país, pues muere el 18 de abril de ese año en Montreal. El gobierno no le rinde homenaje, pero sí lo hicieron escritores e intelectuales, que debe haber sido más que suficiente para él. El legado de Pocaterra, el más grande legado, es haber creado un testimonio extraordinario para dibujar al gómezismo. Es un testimonio que va a tener una enorme influencia en la construcción de la memoria del gómezismo. ¿Qué tenemos entonces con esto? Hay que construir un gómez que es un perverso, que es un malvado. Y los exiliados, que sí piensan lo que se la jugaron, los que más sufrieron, encuentran en las memorias de un venezolano de la decadencia, que es la tercera o cuarta versión de esto, que arranca con la vergüenza de América y que él va transformando hasta que llegara ese libro. Un libro difícil de entender, un libro histórico, un libro testimonial, un libro que tiene muchas cosas, un libro que es panfletario, un libro que tiene muchas cosas. Van a conseguir allí el gran relato para explicar al gómezismo. Y es el relato que los venezolanos van a aprender por mucho tiempo. Él cometió sus aciertos y sus errores, pero fue una persona auténtica. Y yo creo que la gente siente eso. Y hay gente, la gente que menos espero, y que me he conseguido yo misma, y eso que yo no estoy en el ámbito de la literatura. Pero la gente lo siente como un patrimonio, lo siente como un patrimonio, sobre todo testimonial. Más allá de la narrativa, es lo testimonial. Todo lo que está implícito en memorias de un venezolano de la decadencia, están hablando de parte de un siglo nuestro, como fue el siglo XX, de 30 años de la presencia de Gómez en el poder, de Cipriano Castro en el poder, y de toda una intelectualidad y toda una población que luchó junto a aquellos que, como en todos los momentos históricos, se entregan también, fue a la vanagloria del dictador Betú. Entonces yo creo que Pocaterra hay que volverlo a leer, hay que releerlo en la totalidad de su obra. ¡Gracias!